Bien, continuamos en Dinámica Informativa y en este bloque recibimos la visita de el titular de ANSES de la ciudad de San Juan, Pablo Ruiz. ¿Cómo le va, Pablo? Muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está usted? Bueno, con mucho trabajo en estas jornadas, desde el mes de agosto principalmente, con esta posibilidad que se le da a las mujeres que tengan hijos y que hayan tenido aportes de poder tramitar su jubilación. Así es, a partir del 2 de agosto en todas las oficinas del país estamos atendiendo a horario de tarde a todas las mujeres que están sacando el turno por tareas de cuidado. Así que venimos trabajando con jubilaciones, inicio de jubilaciones, desde el lunes ya, esto en todas las oficinas con mucha tarea. Así que bueno, primero contento porque es una gran tarea y un gran reconocimiento de parte del Estado. Y después, por supuesto, entendemos que es una política que equipara, que iguala y que repara una injusticia que durante muchos años en la Argentina habíamos reconocido y que era importante a partir de ahora tener ese gesto con las madres argentinas y reconocerle tanto tiempo y tanta dedicación a los hijos. Claro, bueno, esta nueva jubilación que se lanzó por parte de la Nación le permite a aquellas madres que han dedicado por ahí mucho tiempo al cuidado de los niños y que han tenido que dejar o relegar por allí la parte laboral, bueno, esto se lo va a reconocer, ¿es así? Así es, en principio reconoce por hijo un año de aporte y ahí reconoce si el hijo cobró durante al menos 12 meses asignación universal, que pueden ser discontinuos, no hace falta que sean 12 meses continuos de percibir la asignación, pero si son discontinuos, al menos 12 meses, reconoce dos años más. Entonces, en ese caso, un hijo que cobró asignación universal para una madre le representa tres años de aporte. También el decreto contempla la posibilidad de los hijos adoptados o hijas adoptadas, lo cual representa dos años de aporte para una madre y así también, en el caso de una discapacidad, que reconoce dos años de aporte también a una madre y eso es importante porque, primero que es muy sencillo a la hora de hacer el turno. Nosotros le decimos a las madres que el primer paso que tienen que hacer para ir a la ANSES es fijarse si está cargada la relación madre-hijo en la ANSES. Primero porque entendemos que la digitalización y este proceso que venimos sufriendo relativamente es nuevo, recordemos que antes las partidas de nacimiento eran todas manuales, entonces muchas de las madres no tienen cargada la relación madre-hijo dentro de la ANSES y el primer paso para poder acreditar la cantidad de años de aporte que la ANSES va a reconocer por hijo es la partida de nacimiento y después, en el caso de que la madre tenga algún hijo con discapacidad, es importante que a la hora que vaya a hacer el turno, lleve el certificado único de discapacidad y en el caso de que la madre tenga algún hijo adoptado, tiene que llevar la sentencia de adopción que el juez emitió, esos son los requisitos fundamentales para poder iniciar la tarea de reconocimiento. Bien, y en este caso, ¿tiene que tener aportes jubilatorios o puede no haberlos tenido si necesariamente tener hijos? Mira, ahí hay una cuestión. Primero que nosotros tenemos la ley de jubilaciones que dice que las mujeres tienen que tener 60 años de edad y 30 años de aporte. Supongamos que una mujer que ha nacido en el 61 y hoy tiene 60 años, ha cumplido 18 años en el 79, en ese marco con la ley, con la moratoria vigente, la 26.9.70, esa mujer puede comprar años desde que cumplió los 18 hasta el año 2003. Eso son 24 años de aporte, o sea que le estarían faltando 6 años para poder jubilarse. Si la mujer en ese caso, por ejemplo, tiene ningún año de aporte y tiene 6 hijos, la mujer de 60 años, accede directamente. Por eso es importante también que tienen que tener algunos años de aporte o tener de 6 hijos para arriba. En el caso de las pensiones, por madre de 7 hijos ingresan al beneficio de forma directa. Obviamente tienen que hacer el trámite, pero a esas mujeres por tener 7 hijos ya ingresan, le da la cantidad de años de aporte que aportan los hijos, más la moratoria ya pueden ingresar a la nueva jubilación. Así que sí necesita algunos años de aporte, por eso es importante que lo vayamos viendo en la oficina, porque también obviamente se puede computar si la mujer tuvo algún trabajo temporario, en algún tiempo que haya tenido algún aporte, más moratoria y más reconocimiento de hijos probablemente pueda acceder. Bien, pero en el caso de que no llegue a tener los aportes y con los hijos no le dé la cantidad de años que pueda comprar, ¿se puede considerar entonces una moratoria social, un monotributo social para poder tener este aporte o no es recomendable? Mirá, ahí hay una cuestión que hay que ver caso por caso. Primero porque la moratoria como la conocemos hoy, la 26.970, vence el julio del año que viene. O sea que por ahí si hay una mujer, vimos un caso que tuvimos ayer, por ejemplo, le faltaban 6 meses para acceder a su jubilación. En ese caso sí le decimos que haga un tributo social, durante 6 meses lo pague y va a poder acceder. Ahora, si por ahí la cantidad de años que le falta para aportar excede a julio del 2022, bueno, ya hay que ver en ese caso más fino porque la ley como la conocemos hoy vence en julio del 2022 la moratoria y entonces en ese marco hay que ir viendo caso por caso. Bien, ¿existiría la posibilidad quizá de ampliarla o tiene este vencimiento? Y bueno, después se verá en realidad. Esto se puede ampliar si hay una decisión nacional o también se puede modificar la moratoria como hoy la conocemos. Perfecto. ¿Y cuántas son las mujeres que están en San Juan que están en estas condiciones de poder jubilarse? Hoy con este reconocimiento son 6.800 mujeres en la provincia que van a poder acceder a la jubilación. Así que es una medida que tiene gran alcance dentro de nuestra provincia y es importante. Son 6.800 mujeres. Bien, bueno, la verdad que es importante entonces esta nueva moratoria, esta posibilidad que se les da. Así que bueno, esperemos que muchas mujeres puedan obtener finalmente su jubilación. ¿Cuánto tarda este trámite? En principio, la operatoria hemos arrancado el día lunes. Entendemos que puede ser una liquidación directa. Todavía no tenemos bien la información, pero podemos demorar 3 meses o 2 meses en la liquidación del beneficio. Y en el caso de que haya alguna mujer que reciba alguna pensión o algún otro tipo de beneficio, si quiere empezar con esta jubilación, tiene que renunciar a esta pensión. Exactamente. Lo importante en eso es que al momento que la mujer vaya a hacer su jubilación, va a decidir, tiene que quedarse con un solo haber. Entonces se va a decidir entre la jubilación y la pensión. Pero lo importante es entender que las mujeres no van a dejar de cobrar el beneficio. O sea, si una mujer está cobrando una pensión, supongamos madre de 7 hijos, y va a iniciar su jubilación al momento del cobro. Ella, al momento que tenga la alta de la jubilación, va a empezar a cobrar la jubilación y va a dejar de percibir la pensión no contributiva, pero va a ser de un mes al otro. O sea que no van a dejar de cobrar en ningún momento el pago, en este caso, de una pensión. No es el momento que renuncia, que hace la firma de la renuncia a esta pensión, que deja de cobrarlo cuando inicia el trámite, sino cuando le sale la jubilación. Exactamente. Cuando tiene la alta de la jubilación, va a dejar de percibir ya la pensión. Y eso es un dato importante porque por ahí genera un poco de miedo y las mujeres o las personas no quieren generar este trámite por esta situación. Así es, porque muchas veces en ese caso, tenemos casos que se afecta el haber mensual y deja de percibir un beneficio. Entonces en esa espera por ahí se hace muy difícil también poder sostenerse. Por eso en este tiempo lo que se decidió con este aporte, con este reconocimiento, es que las mujeres no pierdan el haber mensual que ya tienen. Puede ser una pensión, madre se te dijo, una pensión no contributiva. El momento que tenga la alta de la jubilación, empieza a cobrar el otro beneficio. Perfecto. Le cambio un poquito de tema y le consulto sobre estos beneficios que está dando ANSES para jubilaciones, para aquellos que tienen asignación universal o reciben alguna otra prestación y son descuentos en supermercados, en comercios, adheridos, en un montón de posibilidades que se vienen trabajando ya de su tiempo. Así es, todos los días lunes tenemos beneficios ANSES, que representa un descuento del 10% por compra, con un tope de hasta mil pesos por reintegro. Esto que quiere decir, que uno puede comprar, supongamos que uno va a comprar una ferretería que está adherida a beneficios ANSES, va y puede hacer una compra que tiene un tope de reintegro de hasta mil pesos, después en la misma mañana puede ir a comprar al supermercado y hacer compras de mercadería, tiene un tope también de mil pesos, todo tiene el tope de mil pesos, pero uno puede, no hay un límite de compra sobre el mismo lunes, uno puede tener cuatro o cinco descuentos según lo que compre. Es un tope por comerse, digamos. Exactamente, el tope es de mil pesos, pero uno puede ir a comprar en varios comercios y tener el descuento en varios comercios, no es solamente un solo descuento y nada más, sino que en varios comercios puede tener el mismo descuento. Bien, ¿y en qué descuentos se pueden llegar a realizar y cuáles son las posibilidades que se le dan para la compra? Es el 10% del descuento con un tope de hasta mil pesos, y la forma que tiene para comprar el beneficio ANSES es con la tarjeta con la que cobra la prestación, ya sea jubilación, pensión, asignación, progresar, fondo de desempleo con la que cobra, el beneficio de ANSES tiene que ir a comprar con débito y en la tarjeta de débito, tiene un plazo de 7 días para que le hagan el reintegro en la tarjeta, así que sí o sí para entrar dentro del beneficio tiene que comprar con la tarjeta de débito por el cual recibe la prestación. Y automáticamente se le toma el beneficio. Ah, sí, automáticamente se le hace el descuento del 10% y a los 7 días se le reintegra de vuelta en su cuenta. ¿Y quiénes son entonces, coméntele un poco a la audiencia, quiénes son los que tienen esta posibilidad de recibir este descuento? Todos los beneficiarios de ANSES que tengan, todas jubilaciones, pensiones, fondos de desempleo, asignación, arrafagar, asignaciones universales, salarios, todos los que tengan algún beneficio dentro de ANSES están dentro del beneficio. Bien. Asignación universal, tarjeta alimentar, también podemos justamente tocar ese tema y tiene que ver con si se piensa, si se está analizando quizás un operativo de la tarjeta alimentar para entregar el plástico a aquellos que no lo han recibido. Recordemos que hoy se está cobrando por la asignación universal directamente. Así es. Tengo entendido que han llegado a la provincia, no sé si eran 15.000 tarjetas, creo que eran 15.000 tarjetas de los plásticos, de la alimentar. En verdad, la política de la tarjeta alimentar es una política que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Quienes se encargan de la distribución son ellos, nosotros en ese marco lo que hacemos es cruzar datos con el sistema ANSES para liquidar en caso de las asignaciones. Pero tengo entendido que están previstos los operativos de entrega de los plásticos, así que seguramente dentro de poco tiempo van a estar comunicando los operativos y en qué lugares van a hacer la entrega de las tarjetas. Algo que se hablaba desde hace unos meses atrás y que en un momento se tomaba como un bono para aquellos que recibían la asignación universal, pero en realidad no se trata de un bono de 17.000 pesos, sino se trata de declaraciones juradas que se estaban pagando. Así es, es el complemento de la asignación universal. Recordemos que este complemento en este tiempo ha sido un poco dificultoso, se ha ido cambiando la modalidad. Todas las asignaciones lo hacían con presentaciones de los certificados que llenaban, los formularios que llenaban en la escuela y en el centro de salud lo traían ANSES y ahí nosotros cargábamos los formularios de escolaridad y de salud. En este tiempo lo que se ha hecho es una declaración jurada que tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre, pero siempre les decimos que es importante que lo hagan pronto. Lo pueden hacer a través de mi ANSES y en este caso quienes hayan hecho esa declaración jurada en el mes de junio van a cobrar a partir del 9 de agosto el complemento de la asignación universal. El complemento corresponde al 20% que no se cobra todos los meses que se lo van a pagar en este mes de agosto a los que hayan hecho, a las beneficiarias que hayan hecho o beneficiarios que hayan hecho su presentación de declaración jurada hasta junio del 2021. ¿Y cuánto es el monto? El monto va variando porque primero que toma el 20% de lo que la asignación, lo que pagaban en el 2020, no con el monto actualizado, de lo que se pagaba en el 2020, ahí se toma el 20% y se reintegra en esta fecha. O sea, generalmente si uno tiene o ha cobrado la totalidad de la asignación universal durante los 12 meses, generalmente es un poquito más que una asignación universal, casi el mismo monto que se está pagando cuando uno ha cobrado el año completo de asignación. Pero la declaración hay tiempo entonces hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 tienen tiempo y la declaración se hace por mi ANSES, es muy simple el trámite, no hace falta que vayan a las oficinas a hacerlo, con la clave de seguridad social lo pueden hacer y lo pueden descargar también para dejar la contancia de que han hecho la declaración jurada. Un incremento en realidad que se dé en las asignaciones universales tiene que ver con los incrementos que se dan en las jubilaciones. Y en las jubilaciones tenemos una nueva fórmula hace un tiempo atrás. Según lo que se puede haber visto en estos meses de inflación alta, en realidad en la Argentina, ¿esta nueva fórmula le termina ganando a la inflación en los cálculos o todavía es muy pronto para saberlo? Esta fórmula en principio cuando vamos comparando con lo que era la ley anterior de movilidad jubilatoria ha sido mucho mejor porque ha permitido que los aumentos sean más grandes de lo que la ley anterior hubiese otorgado. En ese marco entendemos que la situación social y económica no es fácil, por eso también se han venido reforzando con bonos. Durante el mes de abril y mayo hubo un bono de 1.500 pesos, en junio estuvo el aumento y ahora en el mes de agosto, a partir del 2 de agosto se pagó un bono de 5.000 pesos. Y este bono ha tenido más capacidad de llegar a los beneficiarios porque en este bono se incluyó hasta 2 salarios mínimos de telemóvil, o sea que un jubilado o una jubilada que cobra una pensión y una jubilación mínima ingresa a cobrar el bono de 5.000 pesos que se paga a partir del 2 de agosto, se empezó a pagar a partir del 2 de agosto, por lo tanto el 83% de los jubilados y pensionados del país han accedido a cobrar este bono de 5.000 pesos. Bien, pero algo de lo que se busca de esta fórmula es que la caja de jubilaciones no genere pérdidas, que tenga un límite evidentemente a la hora de dar incrementos, esto es importante también. Sí, lo que tiene que ver también es con cuidar el sistema previsional, nosotros en esta nueva fórmula lo que se plantea también es que los aumentos también van a ir en base a la cantidad de los trabajadores que están aportando, en ese marco creemos que es fundamental y para la Argentina, no solamente para los jubilados, sino para las generaciones también venideras, es importante cuidar nuestro sistema de la seguridad social, nuestras jubilaciones, por eso se piensa en esta posibilidad que vaya aumentando también en función de la cantidad de los trabajadores que vayan aportando. Bien, ¿cuántos son los jubilados que tiene la provincia de San Juan y que estén dentro de este salario mínimo? En el salario mínimo no tengo el número exacto, pero entre jubilados y pensionados son 132.000 más o menos beneficiarios de jubilaciones y pensiones en la provincia de San Juan. Bien, pero bueno, el salario mínimo está en 20.000 pesos, más o menos 21.000. Hoy la jubilación está en 23.405 pesos. Bien, bien. Bueno, es un número un poco bajo, si se tiene en cuenta, como decíamos, lo que se necesita para no ser pobre, pero bueno, quizás con bonos se pueda dar un incremento. Bonos que también se esperan para fin de año, que es un momento importante. Sí, así es. Sabemos que a fin de año también generalmente la costumbre de la Argentina ha sido reforzar con lo que tiene que ver con bonos. En este año se ha venido haciendo en abril, mayo y ahora en el mes de agosto. A partir ya del mes de septiembre viene también el nuevo aumento. En septiembre ya hay un nuevo aumento. Y diciembre también la ley contempla un nuevo aumento, así que en ese marco tenemos que esperar el mes que viene a conocer también el aumento para los jubilados. Claro. Y que, como bien decíamos, después también llega a las asignaciones universales. Que también abarca asignaciones universales en ese aumento. Bien, Pablo, creo que hemos ampliado y hemos recorrido una gama importante lo que tiene que ver con ANSES y con los beneficios que haga finalmente el ANSES justamente acá en la provincia de San Juan en nivel nacional. Así es. La verdad que en primera instancia nos toca un organismo que en la provincia de San Juan, sacábamos la cuenta respecto a beneficios ANSES, que nos parece un programa que es importante poder trabajar y comentarle a los comerciantes. Con beneficios ANSES en la provincia de San Juan tenemos 388 mil beneficiarios de ANSES que cobran alguna prestación. Por eso creemos que es importante poder trabajar en la difusión del programa que muchos más comerciantes puedan adherir. Esto nos permite también desde el ANSES hacerle publicidad porque todos los lunes se refuerza en todo el país en la página el beneficio ANSES. Pero también si uno ingresa a la página va a ver que comercios de la provincia de San Juan están adheridos y eso le permite a los comerciantes tener una plataforma nacional también de visibilización de su comercio. Bien. ¿Cuántos comercios se tienen adheridos y cómo puede hacer un comercio para formar parte de esta edición de beneficios ANSES? En primera instancia este programa lo que venimos trabajando ahora con más fuerza es poder llegar al interior, a los comercios de proximidad. En primera instancia el beneficio ANSES tenía adheridos a las grandes cadenas de supermercados, lo cual nosotros entendemos que es bueno, pero que es bueno también que estén los comerciantes de barrio, los comerciantes de proximidad, porque entendemos también que con la cantidad de beneficiarios que tenemos, eso nos permite que la economía se mueva y que quede también en el comerciante de proximidad. La forma de inscribirse es a través de anses.gob.ar barra beneficios. Es muy sencillo porque ahí ingresan el link y van a adherir su comercio, ponen adherir tu comercio y van a poner un código ahí que les va a dar el ANSES. Directamente ya están encriptos dentro del programa. Lo que estamos trabajando ahora es trabajar sobre la cartelería, lo que tiene que ver con beneficios. Vamos a poner en los negocios que estén adheridos al programa, señalética para que la gente pueda reconocer quiénes son los comercios que están dentro del programa. Claro, y también atraer a esos consumidores. Exactamente, porque aparte también se piensa en los días lunes, porque es el día que en el país las ventas son más bajas, por eso también se intenta reforzar la venta el día lunes. Bien, bien. Perfecto, Pablo. Le agradecemos entonces por la visita, por responder obviamente las consultas que teníamos. Y obviamente que lo que la gente también quiere saber, que es comunicaciones y evidentemente estos beneficios. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Bien, pasaba entonces por Dinámica Informativa el titular de ANSES de Capital. Estamos hablando de Pablo Ruiz y nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa.